Compañeros, os voy a hablar de AXA. AXA es una compañía de seguros que le está tocando los cataplines, como se dice en mi pueblo, a un cliente nuestro que tiene un Alfa Romeo 4C espectacular, que hay cuatro unidades en el mundo mundial, descapotable, que pilló un tejón en su momento, tuvo la mala suerte de tener un accidente, pero os cuento un poquito y os resumo. ¿Cómo? El 11 de abril entra al taller con todos los impedimentos del mundo. No lo puede llevar allí porque no es un taller de AXA, porque lo tienes que llevar a otro sitio, lo lleva a una Alfa y le dicen que le van a reparar cosas que había que sustituir. Total, que el hombre se pone cabezón porque yo se lo digo, tú llevas el coche donde tú quieras. Tienes libre elección de taller, llévalo donde tú quieras. Lo trae. El 22 de abril mandan por primera vez un avance de peritación. El 26 de abril mandan otro avance de peritación. El 1 de junio se informa al perito del daño de la talonera porque el coche había tenido un tejón, que es un bicho que debe ser de acero, porque reventó medio coche. Y cubren una talonera. El 7 de junio enviamos fotos del proceso a Albaranes para que se cierre la peritación. El 8 de junio enviamos más fotos. El 9 de junio otro avance. El 13 de junio otro avance. El 24 de junio, esto con el coche terminado, ¿eh? La talonera montada y la factura de la reparación. El 26 de junio otro avance. El 27 otro avance. El 30 de junio el cierre de la peritación. Y el 30 de junio le mandamos al cliente la factura de 12.000 euros aproximadamente para que se la mande a su compañía y le paguen. Porque, claro, como nosotros no cobramos el precio que AXA quiere pagarnos, que es 22 euros la hora o 28, no recuerdo, una ridiculez, no accedemos a sus condiciones. Nosotros hacemos la reparación en base a los estándares de calidad del fabricante, con pintura PPG de primer equipo, 150 euros el kilo de la pintura, y facturamos acorde al trabajo que se le hace al coche que merece, que no es un coche normal, aunque para mí todos los coches se tienen que hacer bien, pero esto hay que dejar claro, es un coche hiper exclusivo. Viene el perito, viene el jefe de peritos de AXA y me dice, Ángel, no le vamos a poner ninguna pega, no hagas un vídeo. Pero es que desde el 30 de junio, yo me voy de vacaciones y el coche sigue ahí. Y el cliente esta mañana ha puesto un mensaje y me pone, estoy hasta los, lo que pone las gallinas, y no me hacen ni puñetero caso. Por favor, échame una mano. Aquí está este vídeo. Ahora, los de AXA, ¿qué? Ángel, me dijisteis que no ibas a hacer un vídeo. Os dije, que si le solucionáis las cosas y lo hacéis bien, yo no tendría que contarlo. Pero es que, si el coche está terminado el 30 de junio, ostras, estamos en agosto, ¿no? Casi ya, ¿no? Es julio, finales de julio. No sé en qué día estamos, pero ha pasado un montón de tiempo. No es normal solucionarle a este señor la papeleta o tendré que hacer un vídeo todos los días para que la gente no asegure el coche en AXA. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo estoy demostrando. Y si queréis que os saque toda la documentación, os la saco. Los correos con el perito, con los peritos que han venido dos, los mensajes y los whatsapps que mando con el responsable, todo está. Si lo queréis y es necesario, se saca. Pero un cliente no puede tirarse no sé cuánto tiempo sin coche estando terminado por un problema burocrático. Esto no puede pasar. Que le paguen ya el dinero y que le permitan llevarse su coche. ¿Que ahora qué hago? Si yo a este señor le cobro 65 euros diarios por estancia, ¿cuánto se va a poner la factura? Porque nosotros cuando terminamos el coche damos tres días para retirarlo. Y si no son 65 euros diarios, pues ahora habrá que reclamar a la compañía ese dinero. Y vamos mal. Por no hacer las cosas bien desde el principio, vamos mal. Así que os dejo que vamos a hacer un curso de gestión de taller ahora, donde les voy a decir que no aseguren el coche con AXA.